Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Abraham Navarro, bienvenidos a otro video. El día de hoy les voy a compartir el tutorial de una cumbia muy bonita y muy fácil de tocar con solamente tres acordes. Si te gusta el video recuerda que me puedes apoyar mucho dejando tu like, comentando y compartiendo este video para que pueda llegar a más personas. Si te gustaría que te mandara un saludo en el próximo video lo haré con mucho gusto, dejarlo aquí en los comentarios. El saludo de hoy es para Jesús López de Tijuana, muchas gracias amigo por ver los videos y por comentarlos. La canción que vamos a estar tocando se llama Me Encantas y la canta Pedrito Fernández. Los acordes que vamos a estar utilizando van a ser Sol Mayor, Re con Séptima y Do Mayor. Vamos a estar tocando un ritmo de cumbia. Damos un apagado, como ya les dije para hacer el apagado le damos a todas las cuerdas y tapamos con la palma de la mano antes de que suene. Después damos un ratio para abajo y un ratio para arriba. Volvemos a repetir apagado, ratio para abajo, ratio para arriba y volvemos a repetir otra vez. Comenzamos con la primera estrofa y vamos a utilizar el acorde de Sol Mayor, después Re con Séptima y Sol Mayor, que sería así. Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que, ay me encantas, me encantas. Para la siguiente parte vamos a tocar el acorde de Do Mayor, después Sol Mayor. Entonces nos quedamos en Sol Mayor, en la estrofa anterior. Después seguimos con el coro y vamos a utilizar el acorde de Sol Mayor, después Re con Séptima, Sol Mayor, Re con Séptima y Sol Mayor. Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. Después volvamos a repetir el coro otra vez. Y seguimos con otra estrofa que vamos a utilizar los mismos acordes, Re con Séptima, Sol Mayor, Re con Séptima, Sol Mayor, Re con Séptima, Sol Mayor, y Re con Séptima, Sol Mayor. Cuando me miras, me encantas, cuando me besas, me encantas y tú me abrazas, me encantas y si te pasas, me encantas. Después vuelvo a repetir otra vez toda la canción, solamente al final, después de la última estrofa que cantamos, vamos a agregar otra estrofa, utilizamos los mismos acordes, Re con Séptima, Sol Mayor, Re con Séptima, Sol Mayor, Re con Séptima, Sol Mayor, y Re con Séptima, Sol Mayor. Y sería así. Cosita linda, me encantas, cosita hermosa, me encantas, cosa bonita, me encantas, ay mamacita, me encantas. Finalizamos la canción con un rasgue para abajo al último. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya servido, que te haya gustado, déjame aquí en los comentarios si te pareció el video, si te gustó, si no te gustó. Y si te gustó me puedes apoyar mucho dejando tu like, comentando y compartiendo este video para que pueda llegar a más personas. También me puedes seguir en mis redes sociales, estoy en Facebook, Youtube e Instagram, como Tutoriales de Guitarra Abraham Navarro, para que no te pierdas los próximos videos. Hasta la próxima, muchas gracias.